Nos encontramos en la ganadería Lugisombra y en este momento vamos a apreciar la técnica de la inseminación artificial, una de las más usadas en Nicaragua por ser rentable. Con esta técnica se pueden utilizar diferentes toros de la misma raza para aparearlos con vacas que tengan distintas características de la misma finca. A continuación, el proceso de la inseminación artificial. Procederemos a hacer una evaluación de su aparato reproductivo y a sacar un poco de estiércol del recto para que nos facilite la técnica de manipulación del útero para implementar la inseminación artificial. Procederemos a hacer una limpieza del recto. Una vez ya identificado el semen para inseminar la vaca, se seca de un tanque que contiene 20 litros de nitrógeno líquido, el cual lo conserva congelado a una temperatura de menos 192 grados centígrados. Se descongela la pajilla de semen en agua a temperatura de 35 o 37 grados centígrados por unos 20 segundos. Luego se seca, se corta la punta y se coloca en la pistola de inseminación. Hay canastía de colores para diferenciar la raza de los toros. Una vez que la pajilla de inseminación se impuesta en la pistola, procedemos a poner una funda protectora, que es la que evita que la pajilla quede dentro del útero de la vaca. Abrimos la vulva e introducimos la pistola. Ya nos garantizamos que extraje la cubierta plástica o camisa sanitaria y ya la pistola está espéril dentro de la vagina de la vaca. En este momento está en la vagina de la vaca. Vamos a depositar el semen de una manera suave y posteriormente retiro la pistola. Como puedes ver, ya el semen quedó depositado dentro del útero y no encontramos rastros de sangre ni de ninguna suciedad, lo cual nos garantiza que el semen fue depositado correctamente dentro. Una vez concluida la técnica de inseminación artificial, se procede a esperar entre 18 y 22 días para saber si la vaca retorna en celo nuevamente. Transcurridos estos días, ya se tienen los primeros indicios de que la vaca quedó preñada. Y se pasa a esperar entre 45 a 60 días para detectar una gestación definitiva.